Jesús, principalmente la idea es tratar de llevar ese sentir de los medios de comunicación, de los periodistas. En el Congreso del Estado, nuestra presidenta Alba Cristal, pues ha hecho esos foros con los periodistas a nivel Estado. Y bueno, a mí me gustó hacerlo, pero con los medios locales, con la gente que día a día convivo y sobre todo me toca trabajar. Te lo puedo decir que es muy interesante porque vas escuchando el sentir del periodista local, la problemática y todas aquellas situaciones que pudiéramos mejorar desde el ámbito legislativo. Asimismo, me llevo una tarea para cuando en los sucesivos se dé en el Congreso, pues, ¿por qué no decir? Llevaré la voz de los periodistas del norte de Nayarit.